... Nosotros encontramos una materia prima, en sí tenía excelencia suya, propia, que es el pueblo de Venezuela. Bolívar no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido un pueblo detrás. Tal vez yo creo que lo que es fundamental en la obra de los fundadores de Acción Democrática es haber contribuido a despertarle al pueblo venezolano sus cualidades intrínsecas, soterradas, pero no destruidas. Después de superar muchas trabas legales, el 13 de septiembre de 1941, Acción Democrática celebra su primer acto público en el nuevo circo de Caracas. Rómulo se relaciona estrechamente con el pueblo, vive las pasiones, sueños y frustraciones de sus conciudadanos. La consigna es prepararse para el futuro. A la voz de, ni un solo distrito, ni un solo municipio sin una organización del partido, Acción Democrática surge como el principal organismo partidista. Generalmente conocido como un demócrata, Medina Angarita no plantea las reformas que permitan al pueblo venezolano una participación decidida en el campo político. La crisis no se plantea ante la calidad humana o la capacidad de quienes ejercen el poder. La crisis nace en el origen de ese mandato. El general López Contreras mantiene la intención de retornar al poder. Simultáneamente en los mandos medios del ejército, se forma la Unión Patriótica Militar, que decide ejecutar un golpe de Estado, y le propone a Acción Democrática su participación. Betancur intenta por distintos medios evitar el golpe de Estado. Apoya la candidatura de Piógenes Escalante como un presidente de transición, que permitiría efectuar las reformas, pero al frustrarse esta candidatura por enfermedad, se precipitan los acontecimientos. La suerte está echada. La rebelión estalla y se propaga rápidamente por todo el país. ¡No, no, no, no! La tarde del 19 de octubre se forma en el Palacio de Miraflores la Junta Revolucionaria de Gobierno. La preside Rómulo Betancur, quien inmediatamente transforma en revolución, lo que en principio pudo haber sido un golpe de Estado más. A partir del 18 de octubre, las estructuras de poder en Venezuela cambian radicalmente. Los integrantes del nuevo gobierno no tienen vinculación alguna con el gomecismo ni con caudillos. Los integrantes del nuevo gobierno no tienen vinculación alguna con el gomecismo ni 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 con el gomecismo. Acción Democrática gana las elecciones con una abrumadora mayoría. Al rendir cuenta de la gestión de la Junta Revolucionaria ante el Congreso, Betancur destaca, entre otras cosas, el hecho de entregar el poder tan pobre como al recibirlo. Dos días después, Betancur se ve el cargo de jefe del Ejecutivo a Rómulo Gallegos. Y esta transmisión de encargo de responsabilidad de discípulo a maestro en el tiempo pasado, invirtiendo el orden natural de los acontecimientos humanos, tiene para mí un sentido profundo que acrecienta mi disposición de atenerme estrictamente al cumplimiento del deber. La conspiración se hace presente desde el inicio del gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, avalada por los sectores de oposición, por los desplazados del poder, y por los sectores tradicionalmente privilegiados, que temen y se oponen a las conquistas políticas, económicas y sociales del pueblo venezolano. Betancur viaja a Colombia, y en la Conferencia de Bogotá para estructurar el sistema interamericano, lideriza la creación de un frente continental ante las dictaduras y totalitarismos, para aplicar lo que más tarde se conocerá como la Doctrina Betancur. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán conmociona a todos los delegados. Esta conferencia se magnifica dramáticamente con la muerte de Gaitán y el incendio de Bogotá. Las circunstancias determinan que yo juegue un papel central. Es por proposición mía que seguimos en Bogotá, a pesar del incendio. Me corresponde a mí decir el discurso de esta altura, porque se logra que sea Venezuela escogida como sede de la décima conferencia. A su regreso al país, encuentra que los militares están conspirando intensamente contra el gobierno constitucional. La usurpación se pone en marcha. Las órdenes salen del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, para desconocer y deponer a las autoridades legítimas. Miles de personas son detenidas. Centenares sufren persecución. Venezuela regresa a la dictadura. Rómulo logra exiliarse. Conciudadanos de América, compañeros y amigos de Venezuela, desde esta libre tierra cubana envío, a través de las ondas, un fervoroso saludo de combatientes a cuantos sienten apasionadamente la justicia y por ella están dispuestos a luchar sin pausas ni desfallecimientos. Vengo de Venezuela, como más entre los personeros de la democracia de mi país, aventados al exilio por la resaca dictatorial. Es la época más desalentadora de su vida. Una vez más, el exilio. Las dictaduras aliadas atentan contra su vida. Trujillo era un paranoico. Y Trujillo toma parte activa, en colaboración con la dictadura aquí, con Pérez Jiménez y Pedro Estrada y Vallenilla, en el atentado que me hacen en La Habana. El 18 de abril de 1950. Estaba yo abriendo mi automóvil, cuando sentí unos pasos precipitados, yo vi un señor alto, como un mulato, que traía en la mano un aparato para descargarme. Yo hice un silencio rápido y el aparato salió. En ese momento se atravesó una señora con un niño. No disparé, el hombre se fue, recogí el aparato. Y lo llevé al doctor Folgar. El litio era veneno cojo. En el exilio, Rómulo se da por entero a la tarea de desenmascarar a la dictadura perezjimenista que arrecia la represión y la tortura. En los actuales momentos, más de 100.000 venezolanos repletan las cárceles de la nación. Que 500 de ellos han sido confinados a una isla desierta en el delta del Orinoco, al margen de la civilización, en una tierra desértica donde no hay médicos, ni medicinas, ni niasmas balsanos y carceleros de tóticos vestir pelacios. Trabaja en Venezuela, Política y Petróleo, su libro más importante. Referencia obligada para el análisis político y económico del país desde la aparición del petróleo hasta la década del 50. Betancourt está en contacto permanente con los exiliados y participa desde el exilio en la lucha para el derrocamiento de la tiranía. Sufre las pérdidas de sus compañeros caídos en el combate clandestino contra la dictadura. Rómulo, en el exterior, participa y estimula el diálogo con las fuerzas democráticas en suelo venezolano y con el vasto sector no corrompido de las fuerzas armadas para crear un frente unitario contra la dictadura y para que una vez alcanzada la libertad neutralizara las fuerzas retrógradas que frustraron la experiencia democrática del trienio 1945-1948. A diez años de dictadura de una larga lucha se desencadena en la madrugada del primero de enero de 1958 una serie de movimientos de civiles y militares contra la tiranía. Betancourt, desde el exilio en Nueva York, se dirige al país. La hora de la victoria del pueblo está cercana, no para concluir a que todos los venezolanos vivan libres del temor y de la necesidad y puedan votar libremente y darse libremente el gobierno que quieran. En Caracas, Pérez Jiménez abandona el país y se instala una junta provisional de gobierno presidida por Wolfgang Larrasábal. Días después, Rómulo regresa al país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!